La casa del adolescente Las casas municipales de adolescente Es un espacio grandísimo para el desarrollo individual, personal de cada uno de nosotros La casa como tal es un sueño hecho realidad Nunca había existido una casa de adolescentes Con solo ese hecho saber que tienes una referencia Y que ahí puedes remitir chavalos para que ellos se vayan integrando en el proceso de capacitación y de conocimiento Cuando nosotros integramos a la casa nos dimos cuenta que no solo era un grupo de teatro, un grupo de danza Sino que era más que eso, es un espacio en el cual uno aprende jugando y de igual manera nos informamos en diversos temas Yo creo que la casa, y te voy a hablar desde mi experiencia personal, tiene algo mágico, que no tiene muchas instituciones Que realmente existe para mí, y te lo digo, que he convivido aquí tantos años Existe verdadera participación de adolescentes y jóvenes Porque somos nosotros los que hacemos estas cosas Yo entré como una chavala más Y venir aquí era como parte de encontrarme con mis amigos y jugar y divertirme y eso Pero con la medida de los años y el tiempo no se convirtió en un juego Sino que fue mucho más allá de un juego Es como una parte tan fundamental de mi vida Bueno, yo me di cuenta de la Casa Municipal de Adolescentes y Jóvenes cuando yo tenía aproximadamente 17 años Que era un espacio de participación en el cual nosotros nos podríamos integrar Y que iban a estar formadas diferentes redes Buenos días a todos los chavos y chavas de Occidente Este es su microespacio Microespacio en su programa Voz Joven Entérate Impartimos temas sobre lo que es el embarazo en adolescente Salud sexual y reproductivo Métodos de planificación familiar Maltrato en la adolescencia Maltrato en la niñez Violencia entre familia Si tienes un amigo o una amiga, X persona que usted sabe que está siendo violentada Sus derechos, rompe el silencio Denunciando al agresor Para que no siga fomentando esa violencia Que miramos hoy en día mucho Yo he ido a talleres de video artesanal Que es en la red que estoy En la de artesanal Y yo edito el programa de televisión Y me encanta Hicimos un boletín sobre la sexualidad Sobre los problemas que hay entre los chavalos y las chavalas Los chavalos no saben cuidar a su pareja Y las chavalas no se saben proteger Y ahora salen embarazadas a tempranidad El motivo de nosotros es llevarles a los jóvenes la información completa a cada uno de ellos A ver corazón vas a llevar tu sopa A quitar tu sopa Corazón a ver tu sopa Va a querer sopa Al menos para mí he aprendido muchas cosas Como para empezar Cómo armar una escena El trabajo del guionista Del productor De los escenógrafos Incluso Cómo dialogar más con mis compañeros De trabajo y del trabajo en equipo La obra habla de cómo prevenir el VIH Y de cómo se transmite Sí, lo hice Y qué Abuse de ella Pero Fue satisfactorio Mi personaje más que todo Es un tipo morboso De viaje sinvergüenza Orgulloso Machista De viaje prepotente De viaje Un tipo de los más horribles Es lo que me gusta del teatro Es todo lo contrario de lo que soy yo Soy totalmente tímido Y ese papel Me hace como Encontrar sentimientos Que no son los míos Que experimento cosas Que en realidad No sabía que podía hacer ¡Orden! ¡Orden! Hemos escuchado La confesión del acusado Por lo cual Le solicito Su veredicto Para dictar sentencia ¿Culpable o inocente? Aprendí muchísimas cosas Y me abrí Me abrí Me abrí Echado a un nuevo mundo Como ustedes pudieron ver La obra habla Sobre que el tío la viola Porque la mayoría De abusos Se dan en el hogar Así que Es una realidad Podemos cambiar el machismo En los hombres Hacerle conciencia A los hombres De que las mujeres No somos ni un juguete ¡Gracias! Empezamos con la danza La red de danza Nos permitió entrar No solo con danza Sino con los temas De salud sexual reproductiva Yo fui promotora De salud sexual y reproductiva Yo lo miraba Como algo tan Tan como imposible Y más cuando me dicen Que vamos a ir a capacitar A unos muchachos De una pandilla La Casa Municipal Está promoviendo Los derechos sexuales Reproductivos Y la salud sexual reproductiva En lugares que No se ha llegado Al final Cuando terminó todo Me sentí realizada Si estaba dando Un aporte Al desarrollo Del municipio Nosotros somos El presente Somos los que estamos Tratando un cambio social Tanto para los demás Que no tienen Tienen la oportunidad De tener información Como la que nosotros Tuvimos Y que es un privilegio Como también Para los espacios Donde la mayoría Son adultos Para mí Dentro de la alcaldía Hay mucho adultismo Y ha venido A lo largo de estos dos años Como abriendo brecha Te voy a decir Que he llegado Hasta este punto Y todavía Hay muchas personas Que me ven Así como Que mi trabajo No es importante De que lo que estoy Haciendo No es significativo Y también Hay muchos protocolos Para los chavalos Y eso es una gran Limitante Para los chavalos La Casa Municipal De Adolescentes y Jóvenes Que la Alcaldía Municipal Inauguró Nos ha servido Para poder potenciar Este importante Segmento De la sociedad Yo percibo Que la población En general Si la ve Como una institución Bien formada Y bien organizada Indiscutiblemente Sobre el tema De salud sexual Y reproductiva Yo me quedo asustado Las cosas que hemos logrado Y que he logrado Yo pues personalmente En mi desarrollo personal Me di cuenta Que conocí Aprendí Y que de igual manera Como yo aprendí Estoy enseñando A formar nuevos líderes He aportado Un liderazgo diferente Un liderazgo Donde son los muchachos Realmente Los que Opinan En cuáles son las actividades O qué cosas Tienen que aportar Un liderazgo Donde todos somos iguales La Casa Municipal De Adolescentes Tiene que ser generacional Y uno tiene que ir formando Bases fundamentales Para que puedan funcionar El elevo generacional Nos va a permitir Que hayan más personas Galutinadas en la cama Con esta nueva generación Que estamos Y por la que viene Contamos con un síndrome De organizaciones Y con muchas leyes Y con muchos derechos Que han venido Apropiándonos a nosotros mismos Toman en cuenta Nuestras opiniones Toman en cuenta Mi opinión Mi participación Me han involucrado En varios talleres Y he aprendido mucho Ser este espacio Ya como una parte fundamental Del municipio Llegar hasta los más rincones De cada municipio De cada comunidad De cada zona Para brindarle el derecho El apoyo A la necesidad Que cada joven Que cada chaval Que cada chavo Lo tenemos nosotros El reto más grande Es un chaval Lo formado Con grandes intereses Con grandes oportunidades Para la vida El reto más grande 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 Gracias por ver el video.